Hola, bienvenidos a Cocinamores. Hoy con una nueva receta vamos a hacer una ensalada navideña. Es muy sencilla y muy fácil de hacer. Como primera medida esta ensalada lleva lechuga y lleva espinaca. La espinaca la lavamos y la vamos a picar en julianitas o chifondé. Chifondé es coger las hojitas enrolladitas y vamos a irlas picando muy, muy suavemente así a lo largo y nos va quedando muy, muy bueno. Es muy fácil. Vamos picando. Es con bastante, bastante espinaca cruda que es muy rica. Se pica así, muy sencilla. Se puede hacer solo con espinaca, solo con lechuga, pero lo lindo es que le da un colorido precioso. Es muy sencilla. Puede ser julianas o chifondé que es así, es enrollar, es como enrollar y picar. Mira y vamos con nuestra, lo más rápido. Ya tenemos toda nuestra, vamos a botar un poquito de agua. Ponemos nuestra espinaca aquí. Bueno, aquí tenemos ya la lechuga lavada, desinfectada y la metimos en nuestra centrífuga para secarla y nos queda, miren lo bonita. Entonces todo lo vamos a mezclar en un solo gorro. Bueno, vamos a poner lechuga variadita para que nos quede un color muy, muy bonito. Mira. Ya le hemos quitado el tallo principal lavada y desinfectada. Se acuerdan como se lava y se desinfecta, se deja reposando con agua. La lavamos primero con agua y vinagre y luego la secamos. Luego le mezclamos nuestra espinaca y va adquiriendo un color muy lindo. Listo, vamos sacando estas. Luego le ponemos, hemos tenido picada la, la manzana con un poquito de limón. La vamos mezclando también. La manzana es verde, para que le de esa acidez que necesita. Listo, qué pena, voy mezclando con la mano pero es la forma más fácil de hacerlo. Aquí vamos poniendo fresas picadas en cuartos y vamos revolviendo. Vamos a dejar un poquito para ponerle encima ahora y va quedándonos, es muy sana, es supremamente fresca. Luego le ponemos queso, queso en cuadritos, abundante queso para que nos sepa bien sabroso. Vamos a mezclarla. Vamos a mezclarla. Vamos a mezclarla. Vamos a mezclarla de abajo para arriba con mucho cuidado para no estropearla. Luego le ponemos estas almendritas en filetico para encontrar un crocante. Si queremos la doramos un poquito o la ponemos así, simplemente para que quede bien fresca, bien rica. Vamos a guardar un poquito para armar nuestro plato. Listo, ya tenemos ahí nuestra ensalada. Vamos a montarla en nuestro plato. Un plato bonito. Ponemos bastante, una camita bastante de lechuga y encima le ponemos nuestro colorido, nuestras fresas y el queso. Listo, más eso. Aquí le ponemos más fresitas, un poquito más de lechuga para que quede bien colorida. Que todo lo que entra por los ojos, abre el apetito. Y un poquito de crocantes de que son las almendras. Miren lo fácil, lo sencillo, lo colorido que es hacer esta ensalada. Repartamos bien nuestra fresita y tengamos, le ponemos unos cogollitos de lechuga y miren como nos queda nuestra ensalada. Limpiamos. Y vamos a hacer nuestro aderezo. Mira que es muy sencillo. El aderezo, como ya les he contado antes, nunca se le debe echar a la ensalada. En el momento, se echa no más en el momento de servir porque si no ella se entristece. Aquí tenemos unas 4 cucharaditas de aceite de manzana. Aceite no, vinagre de manzana. Tenemos 2 cucharaditas de miel. Tengo aquí miel. Con esta, vamos a sacarla. Vamos a poner nuestra miel aquí. Un poquito de azúcar. Por ahí 2 cucharaditas pequeñas de azúcar. Y vamos a revolver todo esto hasta que ella se diluya muy bien. Y este va a ser nuestro aderezo. Lo llevamos a una coquita para servir. Me van a retirar todo esto por favor. Vamos a ponerlo acá, bien diluido. Lo llevamos a una vasijita. El cual vamos a rociar. Listo. Y aquí tenemos nuestra deliciosa ensaladita. Fresca, navideña, con los colores verde, rojo. Que la disfruten. Recuerden que tenemos clases en vivo de lunes a viernes por Facebook. Revisa nuestro calendario por nuestra página web. Te dejaremos el enlace. Síguenos. Aparecemos en todas las redes sociales como Cocinamores. Si te gustó, dale un like. Pero lo principal es que la pruebes y la disfrutes con todos tus seres queridos en estas fechas. Gracias.